¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un rival muy complicado y muy difícil, que bueno, nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Creo que hicimos dos grandes partidos, tanto de local como ahora de visitante. Nos hicieron el gol casi terminando, como pasó allá en el final partido, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, los jugadores se entregaron al 100%, estuvieron muy atentos. Generamos alguna chance de gol nosotros que pudimos haber capitalizado, ¿verdad? Y tal vez ahí ya cambiaba el partido. No pudimos convertirlas, pero el equipo se vinculó al 100%. Entonces, la verdad que yo me siento muy orgulloso por este plantel, porque bueno, me siento identificado por esa forma de luchar el partido. La idea era no recibir goles, justo se dio una jugada por ahí desafortunada, porque bueno, Sánchez fue quien había recibido el golpe, porque teníamos la posición nosotros de la pelota. La tiramos afuera, no fue de vuelta y ahí vino el gol, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, es entendible, es parte del fútbol también. El Real Estelí fue intenso, dominó el balón. Entre los destacados están Carlos Chavarría, Marlon López junto a Elvis Pinel. Corrieron, armaron y buscaron y el gol llegó a los 85 minutos con el cambio cuando entró al partido Naúm Peralta. Nosotros no podemos echar la cabeza porque se notó dentro de la cancha el nivel que adquirimos el día de hoy. Se luchó hasta el final. El tema de los penaltis es una moneda al aire. Todo podía suceder, lamentablemente fallamos y por eso quedamos fuera. Cuando te enfrentas a un equipo de la calidad como el Ávila, que algunos lo menospreciaron, pero no sé por qué, cuando no sos contundente al frente, te pasa factura. Y de hecho este partido deberíamos haberlo ganado dos o tres goles al cero. Pero bueno, hicimos nuestro trabajo, no pudimos por el tema de los penaltis, pero hay que seguir trabajando, es la única fórmula para mejorar. Los estelianos, a pesar de haber obtenido su primera victoria en la Liga de Campeones de CONCACAF, cayó en la ronda de penales. Los aguiluchos anotaron los cinco, mientras los rojiblancos se quedaron con tres. Yo no quería penales, porque el penale, más allá de que no es una lotería, pero también, porque una cosa cuando entrenás, otra cosa patearlo con el público, que te chifla y que estás jugando por cosas importantes. Queríamos evitarlo, habíamos hecho un partido, lo habíamos planteado, como para tratar de sacar el cero de nuestro barco. No cedió, fumó penales, y bueno, tuvimos la fortuna de la efectividad, que los jugadores estuvieron tranquilos en ese momento, porque también a veces uno puede errarlos porque los nervios te consumen, ¿no? Y tuvieron tranquilidad, tuvieron calma, y bueno, y ese convencimiento de patear donde ellos creen que se sienten más seguros, y bueno, y la fortuna es que el arquero tampoco pudo acertar, ¿verdad? Cuando no estás metido, cuando no estás consciente, realmente, normalmente practicas penales. No he estado practicando, cuando en la selección estaba practicando, andaba muy errático, entonces son momentos. Se escogió a Carlitos y cualquiera que esté ahí se le da la seguridad. Al final falló otro y no pasa nada, así es esto. Como lo dices, es una moneda al aire, pudimos ganar, ganamos en el partido, lamentablemente los penales nos opacan ese resultado. Ganamos 1-0, le ganamos al Águila de El Salvador. Manuel Rosas, junto a Otoniel Olivas, aseguraron que la vida y la liga local siguen, y esto es borrón y cuenta nueva, y a buscar cómo prepararse para competencias futuras. Además, Olivas se refirió a una manta que el público mostró, donde lo quieren fuera del tren. La lectura que se le puede dar a un fanático, el fanático viene, paga y quiere vernos ganar. De hecho, lo normal y lo común es que el fanático es resultadista, nosotros no. Por eso trabajamos en el fútbol. Yo te estoy diciendo, ¿no viste el compromiso dentro de la cancha? Se ganó 1-0. Estamos en los penales, no sé por qué me preguntas eso, Armando. Si me dices tú que uno de los jugadores que estuvieron dentro de la cancha, los que entraron a la cancha, inclusive el que entró, en este caso, él, no es solamente tirar el penal. Si no viste la actitud o las ganas de pasar, ¿qué te digo? O sea, no estamos satisfechos, porque nosotros queríamos seguir avanzando, pero tenemos que levantarnos, viene un torneo y seguimos adelante. El Real Estelí, en el encuentro 48, obtuvo su primera victoria con sabor amargo, al no pasar a la siguiente ronda en la competencia del Centro, del Caribe y Norteamérica con CACAF. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Hay quienes estaban diciendo por allí que quieren fuera a Otoniel Olivas. Estaban señalando que ya no lo... Estaban, inclusive, muy alterados algunos fanáticos, pero veremos qué pasa con esto, la verdad. Veremos qué pasa. Mientras tanto, vamos ahora a hablar siempre sobre Estelí. Estamos hablando sobre el béisbol. Ahora vamos a cambiar de acera. Vámonos al béisbol, porque precisamente este viernes se espera que el equipo de Estelí inicie serie ante la Costa Caribe. Y por lo tanto, pues, se espera de que Estelí haga un buen papel. Veamos. El equipo de Estelí está listo para enfrentar a la Costa Caribe. Este es el poderoso equipo al que se medirán los tabaqueros a partir de este viernes, cuando arranque la tercera ronda del Campeonato Nacional Germán Pomares Ordóñez en su edición de este 2017. Estos muchachos, que, pues, pasó lo que tenía que suceder. Pasamos a la tercera ronda. Se ve un equipo bien entusiasmado, muy alegre. Me gusta la actitud de estos muchachos, porque si vos te fijás, ahí hablamos la palabra camaradería. Y eso es importante de un equipo, porque estamos jugando como una familia. El estado anímico y de salud está muy bien entre los peloteros del plantel que acertadamente ha dirigido el leonés Henry Roa, quien señaló que además hay mucha confianza en esta serie entre los muchachos. ¿La afición qué le decimos? Siempre que nos apoyen, estamos muy agradecidos por tanto apoyo que nos ha brindado la afición, pues, porque saben que este es un espectáculo para ellos. Nosotros sabemos que todos quieren ganar. Hay veces, pues, la misma afición se molesta porque perdemos, pero ellos tienen que darse cuenta que esto es béisbol. Sobre todo el aporte que le han dado dos de los tres refuerzos que tomó el equipo, Berman González, Osman Manzanares, han hecho su trabajo como pitcher. Ha estado un poco rezagado Dacichar. Hay un dicho que dice que no hay peor cuña, que el mismo palo, a lo mejor Dacichar, despierta y le reparte palos a sus paisanos, a sus coterráneos. Yo creo que Moncho tiene que explotar, Moisés, mantener su ritmo, Elvin ser el mismo pitcher dominante en las etapas anteriores. Y creo que sí, si se combina todos esos elementos, este league podría ganar en cinco juegos la serie a la costa. ¿Está satisfecho, Chepe Nacho, con el papel desempeñado, el equipo de Estelín Estepo Mares, el hecho de que haya llegado a una tercera ronda? Yo creo que sí, porque después de la temporada del 2011, que Estelín ganó el campeonato, esta es la temporada de mayor éxito. Incluso Estelín, si le sumamos las 39 victorias de la primera ronda y 10 de esta segunda tiene 49 victorias, creo que estamos satisfechos con el trabajo, pero falta todavía meterse a la semifinal, algo que lógicamente no consigue desde el 2011, que es la última temporada de éxito para Estelín. ¿Lo ves pasando en esta ronda? Sí, yo creo que sí. La serie iniciará en la capital, dado que en la costa caribe está lloviendo bastante en los últimos días. Debido a esto, los estelianos estarían viajando a Managua para enfrentar a los costeños. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Bueno, importante entonces ese ánimo con que cuentan los muchachos del equipo de Estelín en el béisbol. Vamos ahora a Tachinandega, porque el gobierno a través del Ministerio de Educación, junto a la empresa privada, están impulsando el programa Ayúdame a Llegar. Le voy a agradecer a Dios y al gobierno y al presidente y a la compañera Rosario Murillo, porque nos está dando esta bicicleta, pues un medio de transporte para nosotros todos los niños y así no vayamos tarde a la escuela. Mi niña viene de una comunidad muy lejana donde el transporte no existe y eso sería un gran beneficio para mi niña porque ella ahí viene, son seis kilómetros los que recorre. Esto no lo esperábamos durante los años atrás, pero ahora este nuevo gobierno ha hecho buenas obras. De todo lo que ha hecho, pues, es, digo yo, mandado por Dios todas las obras que ha hecho, porque esos medios de transporte, por lo menos, los están sirviendo a los padres, pues, que no tenemos cómo comprárselas. Este programa nació, verdad, hace cuatro años, donde el Ministerio de Educación vio la necesidad y nuestro gobierno vio la necesidad de que los niños y niñas de comunidades lejanas llegaran temprano a la escuela y era una necesidad, verdad, trabajar o ir porque estos niños viajan a pie, en caballo, a veces, muchas veces, transbordando algunos buses. Más información y ahora vamos a hablar sobre el desarrollo que ha alcanzado el municipio de Huigulí. Se destacan las calles a través del programa Calles para el Pueblo, que impulsa el gobierno central. El municipio de Huigulí del departamento de Ginoteca en los últimos años ha tenido un mejor desarrollo. La municipalidad ha ejecutado proyectos emblemáticos que han venido a dinamizar la economía de la ciudad. Uno de ellos ha sido las Calles para el Pueblo, donde se han invertido ocho millones de córdobas. Huigulí, eminentemente rural, pero vamos avanzando con lo que es la construcción de Calles para el Pueblo. De forma anual, nosotros vamos reparando ocho cuadras, pero esta vez, en este año, nosotros avanzamos con 14 cuadras en el casco urbano de nuestro municipio. Eso viene a mejorar las condiciones de las familias, no solamente en seguridad, porque ellos trafican de mejor marina en bicicleta, en moto, en medios de transporte. El adoquinado y todo lo que se ha hecho para bien del transporte. Tenemos cooperativas de taxis que ahora trabajan más económicamente, porque en una calle mal el transporte se dificulta más. Es más económico para los taxistas, para todos los que movilizan. Es una economía y también el desarrollo económico que trae el municipio. Dentro de los mismos planes de proyectos sociales, se ha remodelado el mercado municipal y la terminal de buses, con una inversión de cinco millones de córdobas, creando mejores condiciones para los usuarios y los comerciantes. Priorizamos lugares de mayor tránsito, lugares de mayor afluencia a las personas, como es el hospital, la policía, abarca lo que es el mercado municipal, que es nuestro mayor lugar de afluencia de personas. Inicialmente solo teníamos siete tramos y para la gente no era atractivo venir y tener sus ventas aquí. Actualmente nosotros ya tenemos más de 20 personas laborando en este mercado. Y de hecho, a través de eso, promover el turismo, promover la inversión y promover el movimiento económico en el municipio. Realmente nos hemos sentido respaldados y les agradecemos por todo lo que han hecho, por nosotros realmente y por el pueblo que nos visita también. Se ha visto el cambio, el cambio económico de parte de nosotros los comerciantes, que estamos aquí y de parte también de la gente, porque ahora mira mejor, mejor comodidad, mejor ambiente y un poco más de desarrollo como estábamos anteriormente. La alcaldía de este importante municipio en alianza con el gobierno central pretende avanzar en rutas de prosperidad, realizando obras de progreso para el beneficio de sus habitantes. Desde Ginoteca, con imágenes de Cristian Montenegro, les informó Elvin González. ¡Qué bonito está Wigwily! Hace algunos años estuvimos por allá y está completamente diferente, al menos pude observar en las imágenes algunos puntos. Vamos ahora a conocer la historia de un joven, un joven que a temprana edad pues está buscando cómo sobresalir más allá. Este joven está como candidato por el departamento de Granada a un importante certamen masculino, pero además no es tanto eso lo que ha llevado o lo que ha llamado la atención sobre su participación, sino el sacrificio que ha logrado junto a su familia para sobrevivir. Esto es parte del diario Vivir de Eliezer Zamuria, trabajar junto a su madre y hermanas echando tortillas. Difícil pensar que este joven que vive en esta humilde vivienda aspira a ser un rey de la belleza nicaragüense. He hecho tortillas desde que tengo memoria, siempre ha sido el negocio de mi mamá y ver que mis hermanas apoyan a mi mamá no me parece de una manera justa y quiero demostrarle a la juventud que también podemos lograr cosas y realizar cosas apoyando a la familia. Zamuria, de 18 años, distribuye su tiempo como entrenador de gimnasio y estudiante de inglés. Asegura no importarle las críticas de quien intentan verlo de menos por ser de origen humilde, hijo de padres trabajadores de su nandaime natal. Para mí es un gran hijo, siempre me ha estado apoyando en las situaciones difíciles como en el trabajo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo ha sobrellevado las ofensas, críticas o burlas que la gente puede vertir sobre vos? Solamente respiro profundo, pienso en mi familia, en esas personas que me han apoyado y el resto se lo dejo a Dios. Eliezer representa a Granada en el concurso Mister Mundo Nicaragua. De ganar este certamen de belleza, podrá ser un ejemplo que en la vida, el dinero, los lujos y las vanidades no son determinantes en alcanzar los sueños, ni siquiera en una pasarela. Para el Sistema Informativo 100% Noticias, Jefferson Cruz Díaz. Lecciones de Vida. Vamos a una pausa, volvemos con más información.